En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha organizado numerosos actos. Del 5 al 12 del próximo mes tendrá lugar un taller de defensa personal, cine, teatro y un maratón de baile. Actividades gratuitas que cada año tienen una mayor aceptación. El sábado 5 tendrá lugar en el Polideportivo Lorenzo Rico, un taller de defensa personal para mujeres que busque evitar agresiones y situaciones de violencia. La iniciativa viene impartida por el maestro Eladio Sánchez. El mismo día 8 habrá un cineforum en torno a la película Las Mujeres de Verdad tienen curvas. El 11 de marzo se representará la obra teatral La Maleta de Eva y el día 12 se va a celebrar un maratón de baile. Todas las propuestas son gratis y no necesitan inscripción previa. Que la gente participe porque con ese gesto, con estar ahí, aparte de todos los contenidos que se puedan llevar, siempre se demuestra el que tienen esa actitud, esa actitud por la igualdad entre las personas, por dar un mensaje y por mostrarse fuertes contra la desigualdad y contra, por supuesto, la violencia de género. La programación completa se puede consultar en colmenarviejo.com.